En Matamoros estuvo bien, hubo gente, pues un incremento como un 10% adicional a lo que estábamos siempre fijos, afortunadamente la ocupación hotelera en Matamoros ha estado incrementando, ha venido mucha gente con proyectos nuevos y eso es un beneficio tanto para la hotelería como para también a los prestadores de servicio, llámese restauranteros, le benefician mucho en esos días. La ocupación anda ahorita entre el 60 y el 70%, hay hoteles que tienen más, pero un problema, una media, es un 70. Pues mira, sobre todo proyectos, tiene gente de maquiladoras, tiene gente de industrias privadas, construcciones, y eso es muy bueno para nosotros. Ya han estado ahorita reservando para el fin de año, el momento que estamos ya casi a un mes, pinta bien, porque ya cuando te empiezan a reservar, quiere decir que va a estar buena la ocupación.